Así es, muy contentos y muy felices, yo creo que ya Benjamín pues va a arreglar lo que son unas mesitas aquí para poder compartir un desayuno aquí pues Desayuno casi almuerzo ya vos, si, ya casi almuerzo ya, ya es tarde ya Ajá, si, pero yo, no, si casi almuerzo ya, si ya es tarde ya Ya está, vamos a comer, vamos a comer, así Ajá, así que si quieren pues vamos a sacar este, las mesitas, no sé cómo las vamos Ajá, hay que ponerlas por aquí para poder compartir ahora en este día Saluditos para todos los amigos que nos están viendo aquí pues a través de su teléfono, a través de su pantalla o laptop Donde quiera que nos esté, por donde quiera que nos esté viendo y en donde quiera Así que por aquí en la sombrita vamos a estar, va Ajá, este, Carmelo ya se siente un poco mejor ya Sí, me siento un poquito más mejor Está bien, ya estuve descansando ahí un su rato y entonces Ah, porque donde me descanso yo siento bien Ya se siente mejor, por ahí claro trae lo que es un mantelito Mira, mechito, aquí no va a servir comida a usted Ajá, lo vamos a unir, unamos la otra mesa y lo extendemos todo Aquí cabemos los cinco No, no Allá trae la otra mesa Benjamín, yo para qué No, mechito, nada puede dejar usted, mechito, ahí déjelo, no te hace daño Este, caro, no lo quiere dejar este Ah, nada más para allá de eso pues no, está bien Pero yo la voy a mover, este, este mechito no me hace caso Ya la Benjamín se puso como algo pensativo Hay que prevenir, viejo Sí, es mejor Yo sabía que el acero estaba muy así, entonces Ajá No, menchito, pregando eso Voy a andar nerviosa ahí con menchito Ajá Menchito no contenta, no sé si le voy a servir comida por primera vez a menchito Ah, ay, qué afortunado, menchito va a venir Sí El afortunado soy yo, don Ramón ¿Por qué vos? Sí Por menchito Voy a andar con esta belleza de mujer, don Ramón Otra vez llegó la burra, el trigo, yo quiero Ah, debe estar, hola Mariela Mire, Marielita pues, bien elegante, bien atractiva, bien guapa la muchacha Ay, caro Sí Ajá No, pero no sé qué de usted también atrás, usted también No, yo también Ajá Oiga, menchito Ah, pero aquí... ¿También no se queda atrás, dígale? No, bien precioso el viejo también Ahí sí es cierto Los hombres somos guapos, ¿no? Claro, claro, eso sí, somos guapos A lo último, como dijo Carmelo Ajá Menchito no se reclota en la mesa, se va a molestar Ay, ay No, pero este Benjamín, ¿sabes qué le agarra vos con...? Ay, él va a creer que no estamos bien bonitas Sí, eso sí, claro, claro, las mujeres todas son bonitas, pa' Que belleza, mire qué belleza, mire qué belleza, que lo amigo ¿Por qué recuerda? Que belleza de mujer, don Ramón Sí, claro Qué vasos más lindos, eh Ay, señor Tiene que respetar Tiene que respetar, carmel No, carmel, usted no se preocupe por eso, hombre ¿Cómo usted no se pone la fila, carmelita? Ajá Ay, la deja sola, ¿verdad? No, ¿cómo está sola? Aquí estoy yo con ella Ah, no, Menchito, usted tranquilo ¡Caro! Me tocó las manos Yo aquí, ve ¡Ah, coincidente! Vale, porque yo le, yo ya le estaba diciendo No, eso sí, no, no está bien Ajá, sí, eso sí Pero en fin, vos, si te gusta, pero como es que le gusta a la María, le te gusta la... Es que, es que las dos están bien bonitas Las dos están chulas Sí, yo sé que sí Sí, yo sé que sí están chulas Va, pues, cabrón, no me esté acosando usted tampoco O sea, ajá Tampoco, eh Ya ahí me costó quitarme a la Mariela de encima No, yo no odio ese sejo al mentiro Sí, mentira Eran, la Mariela dijo Decirme unas cositas Quería en secreto Jejeje Bueno, vamos a ver mejor allá las cocineras Benjamín, venganse Las cocineras Las cocineras Las cocineras Solo nueve mil se ha quedado por aquí Yo me imaginaba que andaba más Había más este... Más gente Más cocineras Vamos a ver entonces cómo está el proceso aquí de los... Huevitos Está agarrando colorcito Sí Ya casi, claro Ajá Voy a tomar agua Va a tomar agüita, dice Y Benjamín, pues, por aquí siempre En la cocina Por acá me lo encontré con otra mamá sosta Miren, don Ramón Jeje ¿Viste que le puede mucha agua que va a comer? No No, porque... Otra, Benjamín Esto no Mire que hoy anda... Benjamín anda bien este romántico Todo un don Juanbo Todo anda bien bonito Lo veo re chulo, ¿no? No se pueden ver si solo somos Mariela Eso Mire que día, más bonito don Ramón Ajá Como que... Va a ver el desayuno ¿Sí? Desayuno casi almuerzo Más elegante, eh Mira, no es a mí así Gracias, Benjamín ¿Te gusta ver a las mujeres cocinando? Sí, hombre Muy elegante, preciosa Las tres divinas personas Están chulas Están chulas Ay Dios Este mincho Hoy sí anda como que el mentado don Juan Con todas, quiere arrasar Todo un don Juan, eh Todo un don Juan Pero no el... Pero no el... El familiar de Carmelo No, no No, no es el No, así es donde sigo un don Juan Este... ¿Qué harías vos si tuvieras estas tres muchachonas? Pues fíjense que hay que dedicarles tiempo al mismo tiempo ¿Cómo vas a dedicarles tiempo al mismo tiempo? Se platican con una, se platican con la otra A la hora de salir, si no, ¿verdad? ¿Y al final platican solo con una? Y al final siempre vamos a quedar solo con una Ah, bueno Ah, al final siempre quedas con una? Con una Esos huevos así son bien ricos, men Sí, son mancheros Por eso estoy haciendo la tomatada Porque a mí me gusta estar así Eso con... así ¿Con tomate? ¿Con tomate? Pero bien dorado, así como está ese Ajá Hay que tener todas las aguadas Ah, y los comedores así los venden los tawantes medio Aguadas, no, así como está ese, si quedan delicioso Ajá De acuerdo, cuando fuimos a un lugar, ya hemos montado De igual manera, de igual manera, claro, si estuvieras cocinando también se viera... Preciosa también Ay, gracias Elegante la muchacha ¿Quién? ¿Cacheando a buscar problemas con Menchon? No, no, Carmelo ahí está tranquilo Oye tranquilo, ¿Carmelo no vaya ahorita? No, él está tranquilo Y yo tranquilo, él sabe que yo solo a él, la mamá No, y comelo yo le dije, ¿te más hay que compartir? Ajá Tampoco No, yo sé que a la Carol le quiere hacer piel, no le hace ayer que... Benjamín este vaya de piropiales No Miren, qué ojos más lindos Aunque le hace que remasque este Benjamín Sí, eso es lo que yo veo, que un mascado nervioso, mi mamá Ajá Va pues, Mariela Va pues... No, pero ya estuvo mal y ya ramó Ah, Mariela, usted... ¿Qué va a decir la gente? Marielita, no, si la Marielita está cocinando tanto Sí, estaba sacando yo ahí porque... Lo podíamos olvidar y lo podía quemar Ajá Sabe que lo Carmelo del fuego para... Yo si ya lo saqué Para que digan los juguetores que sí, fue Mariela y que no me estaba aquí acosando Jajaja 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 Aleluya Esa es la Mariela después, es roja No... No, pues aquí el... ¿Aquí el Don Juan es Carmelo? No pero... No, no la Mariela ¿Quieres decir del fluebo? El Fluebo Don Juaneeee iB ¿Será que a rato se anima Mariela? No... broma la Mariela ahí está bajando lo que es la comida ¿Quién me voy a animar yo? ¿Con penja? Estamos haciendo el trato ¿Vendió y temprano? ¿Era fresco o era huevole? No era fresco Yo la besaba con la Karo Con nosotros también No, pero ahí yo creo que eso nunca se va a llegar Por motivo de que Karo nunca quería Le dar un beso de lengua a Carmelo frente a nosotros No Frente a nosotros, pero ahí aparte Ahí ya saben Mientras Benjamín, yo creo que Benjamín sí se atreve Yo sé que Benjamín sí se atreve Posiblemente con el tiempo, don Ramón Con el tiempo Y enamorándolos el don Juan a otras tres aquí Pues sí, pero como la cosa es de entre las tres, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, como decíamos la vez pasada Todo pescador tira a la atarraya Ahí cae lo que quede, pues cae Ah, bueno Al fin del tiempo, pues que caería solamente con una, ¿verdad? Ajá, al fin del tanto solo con una, porque con las tres no puede El solo Carmelo lo hace, pero le va mal Solo Carmelo puede Solo Carmelo puede Porque creo que... Ahí vean, ya la mesa ya está lista Vamos a ver Cinco ojos, ¿verdad? Cinco, ajá Así que vamos a ver ahí ¿Ustedes no van a comer en el mismo plato acá? No Ah, con Carmelo Ah, con Carmelo Él come más rápido Lo que vos No Sí Eso sí, eso sí, es cierto Por eso Carmelo parece que como que ha ido al cuartel Imagínense, yo le doy a mi manchito y me da sin comer a mí Bueno, pues ahí las muchachas ya a servir ese delicioso desayuno almuerzo Así es, almuerzo lo que sea Así que Carmelo, hay que hacer fila que Karen, Karo, le va a servir la comida Este román lleva tres series seguidas amarricándome a mí Pues sí, pero el problema es que... ¿Por qué confunde con Karen a la Karen? Es que, no sé, pero igual la confundo por las letras de la... Aunque ella dice que K va con K, C con K, no sé qué, pero igual me confundo Y todos tenemos derecho a equivocarnos O sea, que llevan las mismas letras Y otra cuando es amor, pues se equivoca uno, me he seguido Ah, pues bien, no Es que todavía no supero lo que Karo me dijo la vez pasada de Karen y de mí Mira, no es cierto, Ramón Nada, ¿no sé por qué no lo supera don Ramón? Ajá Porque es cierto y la verdad, pues, él tiene como que... La verdad incomoda No, no me incomoda O lo duele Menchito, ¿qué te da comida? Ay, Menchito, cariño, dígale Tampoco, el cariño de usted es a Zabicha Zabicha tiene su nombre, Karen se llama Pero es que me da color que me diga Karen a mí, yo no me llamo así No, pero se parece Tampoco No, que el día le dije que se dan una a ella No No, no he ido a la neverilla con usted Yo no le pongo a la neverilla con usted Pero la puede llevar bajo Ramón a ella No, ahí va Carmelo No, Ramón Y será que se lo sacaron pues No, Karo va de Carmelo Y Benjamín Y de Benjamín Benjamín que anda allí con ganas también Vamos a llevar las comidas para allá, para la mesa Como dice Benchito, yo ya voy a llevar la comida para la mesa y yo le voy a servir Vaya a sentarse allá, Carmelito Ahí me le llevan un babero Ahí me le ponen un babero a Carmelo Tampoco, de que usted era chiquitito Bien, pero allí de nervioso está Le vamos a ponerlo para que limpie el bigotito espeso Ah, eso, allí le va a quedar toda la tomatada Y Benjamín ya so, ahí un Xuxilpepe Jalapeño Jalapeño maduro A ver si sacas tornudos después Así es, bueno pues entonces Si querés ven a traer esa comida para allá Para que ya las muchachas o lo tengan los de ellos Y que se vengan también Vamos Vamos a Cuba Vámonos pues, vamos a No, Ramón, que hago el cólera conmigo pues Porque me cambia el nombre, don Ramón No, pero si te lo cambio Vaya Menchito Ven ¿Qué le va a decir a la caro ahí hoy? ¿Qué le sirve esa comida? ¿La casa de las tortillas Menchito? Sí Vaya ¿Quién le frecu? Está bien traigo Vaya Tan chulo Ajá, solo porque lo vamos a castigar Carmelo No va a probar la comida hasta que estemos todos aquí No, 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 si a todos Ajá Tan preciosa que está Se porta a lo último A lo último, sí Ajá Como allá no hay otra Va que sí Sí Una mujer así es la que quiere usted en su casa Sí Aunque últimamente yo he visto allí que ese Benjamín anda como que don Juan Ahí entre todas las mujeres conquistando Como que algo quiere Tenga cuidado Carmelo Sí Porque mire Yo le voy a hacer así sincero Sí Si sigue así Póngale un alto Sí, porque está serio Porque Caro se ve que lo quiere a usted y ahí anda consintiéndolo en todo Ajá, no, si es Ajá Y que vaya a salir él con una locurita Yo está serio Así es Porque allá está dentro, mire Ajá, ahí está No, pero ya van a venir las muchachas Yo, yo vine Ya vienen, muchachas Ya casi Sí, ya vienen Ya vienen ya Ya vienen Sí, es que yo también por ahora las estoy llamando Para que no se vayan Que se vengan para acá Ajá Qué les va a decir ahí a los suscriptores Mire que A ver va Que aquí lo que estamos haciendo Que Ellos tienen que ver lo mejor Ahí está Mi tapaderita le dice Sí Llego tus vasos Donde moda está el mío Porque se llaman iguales Ay Menchito coma No, espérenme Que venga todo Ajá, que vamos a hacer una oracióncita Para todos Ajá, tráiganlo todo Y vamos a hacer la oración Para poder desayunar, almorzar O casi cenar Ajá Ajá Oh, ya estoy curtidito Se ve riquísimo Está delicioso Así es Bueno, vamos a esperar ahí a los demás muchachos Ya casi vienen, muchachos No, al mío me le echas un frío Ay, me le echas este curtidito un poquito Así que ya casi pues estamos ya todos listos Para poder hacer la oracióncita Y disfrutar de esta deliciosa comida A esta hora ¿Y este de quién es? De carro antes De carro antes Ajá 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 después le vamos a le vamos a remodelar así que vamos a hacer una pequeña oración quien la quiere llevar así ella pues es que ahora caro la verdad que caro no lo quiere dejar ni siquiera un segundo solo no a 10 bueno hay que hacer una pequeña oración entonces y le entramos no sea alguno y ustedes la dirijo yo entonces bueno pues vamos a decir entonces en el nombre del padre el hijo y el espíritu santo amén señor jesús hoy en este día te queremos dar las gracias por este nuevo día que nos regalas y por estos alimentos señor que hoy por tu gracia y bondad vamos a consumir señor bendice a todas las familias necesitadas bendice señor el que no tiene señores alimento darle señores el sustento que ellos necesitan bendicen esos niños huérfanos que no tienen un padre quien responda por ellos que seas tú señor el que les des ese sustento que ellos necesitan señor gracias por este alimento esperamos que caiga en este un organismo y pueda señor ser de una ayuda para nosotros bendice a las manos que nos ha preparado y bien santísima también intercede por cada uno de nosotros y acompáñanos siempre todos te lo pedimos sabiendo que eres un dios y que vives y reinas por los siglos de los siglos buen provecho y puedes a disfrutar y bueno con estas imágenes los vamos despidiendo e invitándolos a que nos despegue siempre en nuestros vídeos y nos vemos en un próximo